Lo primero que siempre, por ahí yo digo, cuando uno da un taller presencial, es en tener las ganas. Cuando uno tiene ganas, cualquier cosa la puede encarar. Entiendo que en San Carlos tenemos bastante espacio en los patios y demás. Bueno, dedicarle un pequeño sector, unos pequeños metros cuadrados, ya alcanza. Lo primero que hay que hacer es como pensar la huerta. Qué va a ir en cada lugar y los espacios, que tiene que ver con el diseño. Si hacemos una huerta vamos a necesitar riego, entonces necesitamos una canilla cercana. Necesitamos sol, no tiene que estar al lado de las construcciones o debajo de un árbol. Todos esos recaudos hay que tenerlos previos a iniciar la huerta. Después lo otro, bueno, nosotros, es el manejo de la tierra, del suelo. Claro. Por ahí en los patios, cuando se hacen las construcciones o se levantan los terrenos, la tierra por ahí es tierra colorada o tierra con escombros. Claro, con escombros, por ahí sí, se ve mucho de eso. Entonces, ustedes ahí en San Carlos tienen una ventaja porque hacen el reciclado de la materia orgánica de los residuos domiciliarios. Claro. Bueno, eso es muy importante para mejorar el suelo. O sea, tener una abonera ayuda muchísimo. Nosotros, desde el programa Pro Huerta, siempre pregonamos lo que es un cultivo, una forma de hacer la huerta sin el uso de ningún químico. Entonces, mejorar el suelo, tener una tierra, digamos, orgánica, sana, ayuda muchísimo a que las plantas crezcan bien y no se enfermen. Entonces, eso también es muy importante. O sea, como un pico para empezar, es el diseño, el lugar donde vamos a hacer la huerta y tratar de mejorar lo mejor posible la tierra que tengamos. Claro. Eso es como básico. Claro. ¿Recomendás fertilizantes o no? ¿Directamente con el compost es suficiente? Como dijimos, es orgánico. O sea, los fertilizantes de origen químico están absolutamente prohibidos. Claro, ya está prohibido, perfecto. Exacto. Lo que recomendamos son los abonos orgánicos, por eso destaque el trabajo que hacen ahí en la municipalidad de lo que son los residuos reciclados, de ese tipo de residuos orgánicos, que se transforman a través o de las brises o de los microorganismos del suelo en una tierra absolutamente muy fértil y muy buena desde todo punto de vista de sus propiedades físicas. Perfecto. Bueno, y... Entonces, como para que la gente tenga en cuenta, buscamos el lugar adecuado, cerca del agua, alejado de las construcciones, la mejor tierra que tengamos, y tenemos que puntear, carpir o remover el suelo para que quede, digamos, prolijo como para empezar la siembra. Esa es la primer parte. Después, en esta época del año, es una de las mejores épocas como para iniciar una siembra. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, porque ya los calores del verano, los soles del verano ya disminuyen. Pero van cesando. Las temperaturas no son tan altas, entonces la planta no demanda tanto riego, es más amigable para el crecimiento de las plantas. Y es una época que tenemos una gran variedad de especies que podemos sembrar. Para no fallar. Qué buena pregunta. Nosotros en huerta, este, no orgánica, la que, o agroecológica, como se dice ahora, hacemos asociación de especies. Siempre va de especies de las que vamos a consumir y aromáticas junto con flores. Estas aromáticas, las que vamos a consumir, las especies de la huerta y las flores, nos ayudan a mantener un equilibrio para que no se nos enfermen y no le ataquen los bichos. Eso como premisa. ¿Qué se puede sembrar en esta época? Bueno, todo lo que es de hoja, que podemos pensar en lechuga, en rúcula, a chicoria, a celga, toda la gama de lo que son los repollos, también. Cibulet y cebolla verde o esas cosas, ¿no? Todo, todo, todo eso. Se entraría casi como una aromática en la cebolla verde o el cibulet, el perejil, todo. Todo eso va en esta época, es muy, muy adecuado. Todo lo que, por ahí, de fruto, que sería todo lo que es repollo, brócoli, todo lo que es de raíz, zanahoria, remolacha, rabanito. Todas esas especies son muy, muy adecuadas para ser en esta época del año. Perfecto. O sea, que hay una gama de variedades. Muy grande. Muy, muy grande. Ahí te debo haber citado unas 15, 18 especies que se pueden sembrar en esta época del año. O sea, la práctica nos da, cuando plantamos una planta muy cerca una de otra, lo que decimos siempre es que crece muy flaca, amarillenta, débil. Eso es falta de espacio, digamos. Yo los invito, por total, la gran mayoría debe tener acceso a internet, que busquen las cartillas de Pro Huerta, o Pro Huerta, a través de cualquier buscador, y ahí pueden bajar y ver toda la información. Perfecto. Es muy simple. Y hay una cuestión que está en la parte central de esta publicación, que es el calendario de siembra. Genial. Calendario de siembra te dice qué especie se siembra en cada etapa del año. También te dice la forma de sembrarlo, si es en siembra directa, o sea, en el lugar definitivo, o con trasplante. Los días a cosecha, y lo otro que te dice es la distancia entre plantas. Que por ahí, con esos datos, uno se puede ir manejando como para no cometer, digamos, errores o alguna cuestión de la densidad de plantación. Claro, ante la duda, repetime la página. En el Google, poner en Pro Huerta, cartilla de la Huerta Orgánica, y aparecen ahí un montón de publicaciones que están y que son muy útiles y muy didácticas. Perfecto. La verdad que está buenísimo, porque ante cualquier duda, no sé si plantarlo ahora, me fijo en el calendario y ahí tengo toda la info. Perfecto. Sí, sí. Pero más o menos en esta época del año, reitero, es una de las mejores épocas. Todas las especies que citamos por ahí al principio, bueno, las van a ver ahí en el calendario de siembra, y es una actividad que iniciarla, por ahí, insume bastante tiempo, o sea, en el diseño de los canteros, que se va a plantar en cada lugar, donde va a estar la bonera, mover la tierra, cartillo, puntear la tierra, eso lleva su tiempo. Pero una vez que iniciamos las siembras y tenemos la huerta en marcha, como quien dice, después solo hay que hacer riegos, algunas siembras y trasplantes, o sea, que se torna una actividad que no demanda mucho tiempo. Claro. Al principio para arrancar, sí. Claro, al principio. Pero bueno, en esta época que tenemos que estar en nuestros hogares, que tenemos que salir, es una actividad que se puede encarar. ¡Gracias!